Acá estamos de vuelta gente de YouTube, muchas gracias por estar acá Un video más de Mario De Mario Tennis Ahora vamos a jugar un torneo en línea, vamos a jugar con gente pues de real Gente que definitivamente va a jugar mejor que el Bowser del video anterior y seguramente nos rompan la cara Pero a lo mejor nos toca alguien torombolo como yo Y ganamos Hice una pregunta ahorita, que quiero que también me la hagan en los comentarios del video ¿De qué esperan para la E3? ¿Qué es el juego que más esperan para la E3? ¿O qué anuncio? No necesariamente Nintendo, puede ser de Sony, puede ser de Microsoft Déjenme ahí, pero que sea algo real pues No, no me hagan Half-Life 3 Sino un juego que realmente pueda haber en la E3 Que se pueda anunciar, algo que sea dentro de los parámetros real Déjenmelo en los comentarios Porque quiero hacer un vlog del E3 Y los mejores comentarios van a aparecer en el video Así que comenten por ahí Acá en el chat, por ejemplo, me ponen Portal 3, Skyrim 6 No, pues en serio, Pikmin 4, dice Álvaro Bueno, mientras que la gente va comentando Vamos a jugar un torneo en línea A ver, seguro que quieres unirte al torneo, a este torneo en línea En caso de que decidas participar Tus estadísticas de juego, el apodo y el país de tu cuenta de Nintendo Así como los personajes con más puntos Se publicarán en la página web oficial y en el juego O sea, mi vergüenza va a estar publicada en internet Tenga en cuenta también que al participar Aceptas que Nintendo se pueda poner en contacto contigo A través de la dirección de correo electrónico Registrada a tu cuenta de Nintendo Obviamente, me va a decir Eres tan pro que te tenemos que llevar al mundial Compite con reglas normales Y pon a prueba tu capacidad estratégica Usando los golpes dirigidos La velocidad etérea E... etérea Y la energía Vale, a ver Partidos 1 set 2 juegos Raquetas 2 Si la rompes perderás el partido por descalificación Pero que es mi culpa que me vendan una raqueta falsa Al ganar un torneo Obtendrás el pase automático a la segunda ronda Del siguiente torneo Ok, bonus por participar El clásico... El traje clásico de Mario Que se podrá usar en la versión final del juego Ok Pues vamos a jugar así YOLO A ver qué pasa Vamos a ir con Yoshi Porque Yoshi es... Es Yoshi, pues Su lata es transparente, sí Mi lata es transparente Es bebida transparente Ala, qué bonito esto Miren Qué bonito esto No, es primera vez que veo esto, eh No sé cómo mirar en el torneo Pero vamos a jugar la primera partida Y supongo que, pues En el video entrará la primera y la última O sea, va a ser una Porque me van a eliminar en una Supongo que definitivamente Si pierdo, pues Vale Ok, me toca contra Fercunshop Que va a jugar con Rosalina Desafiar al jugador Pues sí, ¿no? Fercunshop A ver, vamos a ver Ojalá que me toque alguien Toro un bolo A ver Ok, es primera vez que juego, eh ¿Qué? Yo no sé hacer eso Me hizo una bola Ay, Dios mío Ok, me tocó con alguien Que creo que Que sabe jugar muy bien ¿Cómo sacas así? Yo no sé usar esas cosas No he entrenado lo suficiente ¿Qué? Pero estoy apretando el botón Me acaba de hacer dos puntos Gratis Porque yo me he equivocado de botón Definitivamente no sirvo Para el Mario Tennis Definitivamente no sirvo Para esto Eh, no se burlen de mí En el chat Me va a tirar ulti, eh Tiene el ulti preparado Mira, que pro, que pro Perdónenme gente de YouTube No se, no se desuscriban del canal No es mi culpa Ese punto va de cabo para ti, mamá Mi Ya está Me retiro Me retiro del Mario Tennis Para siempre Pero tiene 1453 puntos Tiene 1453 puntos Yo tengo 20 O sea, el tipo es el Messi Del tenis Y yo soy El Chicharito Hernández Y ahí me toca contra Carly Pero me Le tiene que salir Cuantos puntos tiene Para Sentirme abrumado No chicos Si logro ganar una O que Como que le gane un set Ya soy feliz ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Es el Nadal El Nadal de De Mario Tennis ¿Qué hizo? ¿El tipo es más toro Un malo que yo? Es ¡Hala! ¡Qué chévere! Eso yo no sé hacer Punto Dale Me tocó alguien Me tocó alguien de mi nivel ¿Por qué ya no me sale El Vamos, eh Vamos chicos Este es de más o menos Mi nivel Así que Si puedo competir bien Eso fue para darle El programa humorístico Número uno ¡Ah! Llegué Le cayó en la pierna Mira Está buenísimo El juego ¿Eh? ¡Yashi! ¡Yashi! ¿Qué tal? Me hizo el punto más fácil En la historia De los puntos No me puedo dejar perder ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Ah! Vale Estoy perdiendo por ¡Punto! Lo Limons Es para la moral del otro Obvio Vale, vale ¿Eh? Los dos cometemos errores Pero es mi primera partida Si dije no me puedo dejar perder ¿No? Punto de juego Chicos ¿Eh? ¡Qué caramba! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Juego al servicio! El mejor jugador de tenis Del mundo Es mi primera partida O sea Sí No es mi primera Es mi segunda partida ¡Qué tal puntote! Ya viene, Natu Si hoy ya tengo ganas Le damos Por si acaso Para los que están viendo esto en YouTube Si ven que hablo solo O sea Le respondo a alguien No es que tenga amigos imaginarios Es que Estoy respondiendo a la gente Del chat de Twitch ¡Woo! ¡Mirá que va a acelerar! Vale Quiero hacer un ulti Ahora no tengo nada de puntos O sea De energía Junto ¡Llegó! Yo no sé hacer eso ¿Por qué él sabe hacerlo Y yo no? ¡Ja! Te salió mal Veste en esta Isla Tiki-tiki Ya chicos Si hago punto Ganamos Coño Coño ¿Qué tal Vol'jin? No soy esquizofreño Ganamos Bravo Kishtar ¿Ves? Dice Bravo Kishtar Listo Ganamos 14 puntos Y no sé qué más Mira Tenía 168 Ha jugado unas cuantas partidas Más que yo Pero yo fui superior Desafiar otro rival Bueno Técnicamente Seguimos en competencia Miren Bueno chicos Voy a dejar el video acá Vale Espero les haya gustado Si quieren ver más De estos torneitos De Mario Tennis Pues vénganse a A Twitch Al canal de transmisiones En vivo No creo que llegue muy lejos Porque ya Supongo que ahorita Me van a parear con alguien Que me va a destruir La infancia Así que Espero les haya gustado Este pequeño video Ganamos una Y estuvo chévere Así que Me voy Con la cabeza en alto Si les gusta el video Ya saben Su manito arriba Ayuda muchísimo A que el canal crezca Y vénganse a Twitch Al canal de transmisiones No mix de Si les gusta el video No mix de No mix de